El Congreso del Estado aprobó el Paquete Económico de Jalisco 2021 de manera unánime por 124.280 millones de pesos y los diputados hicieron adecuaciones por el orden de 600 millones de pesos. El documento establece que el gobierno emprenderá estrategias para modernizar su sistema tributario, eficientar su recaudación y se abatirá el rezago, además de que mejorará el cobro de las contribuciones. Es decir, que se buscará en 2021 recuperar los impuestos que no han pagado los contribuyentes, refiere el presidente de la Comisión de Hacienda, Quirino Velázquez. En su mayoría solo son aumentos inflacionarios y en este sentido el Estado está siendo responsable para no atacar el bolsillo de los ciudadanos en este sentido y más bien los esfuerzos de recaudación van a ir encaminados a que paguen los morosos, las personas que en su momento no pagan impuestos o deben impuestos. En ese sentido va la estrategia más que aumento de impuestos, de multas o de derechos. Se depurarán los padrones para detectar a los jaliscienses en situación omisa y en mora. Para Noticias.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.